Roster, ¿te metes? Cállate compañero, me voy a meter cuando me den ganas de meterme, ¿entiendes? Pero el dedo... Troleado, puto... Su dislexia. Ah, vale. ¡Wolfi, bravo! ¿Quién mueve? No me cargan las texturas. No, no va, no, no va, no, ¿vale? ¡Candy, vale, Candy! ¿Qué modo de juego pusiste? ¿El Classic? El Classic, ¿por qué hay cartas con flecha? Ah, porque es un Classic moderno. Entonces no es el Classic... Es un Classic moderno, haz caso. Por eso eres negro. Por eso eres VTuber, pendejo. Yo no soy VTuber, aquí lo único que ha hecho video con VTuber de esto. Yo también. Me está metiendo... ¿Eh? Y lo que nos son cartas también... Joder, comece... Puta madre, yo qué te hice, Moonlight. Ay, es que no vi dónde era mi, perdón, joder, no, no, ve, la chinga. Uh, pongo al rato, ya vieron. Joder... A ver, espérame un momentito... y los cargos también pregunta sería siempre nunca juegues ajedrez con roster te lo estoy diciendo yo en una página en roblox es que tiene roblox por eso que tiene que ver y no tienes pagado tienes pagado es imposible hacer joder y no ya no vete a la verga ya adiós por pendeja ya no no pongan rojo porque tiene rojo gracias gracias y lo sabes está haciendo trapa tiene dos de acá tengo ocho de tercer lugar no chingues no digas pendeja tú y que tienes bueno igual se trata cuando tiene que agarrar cartas también o sea si va a ganar mira ya tiene 11 va a ganar así es y yo sé que rosser gane pero yo sé que rosser gane no yo iba a hacer que rosser ganar ahora que se joda después jugamos un dúo o sea dos contra dos no pero fue a rosser buena 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 fuerza yo creo que no sabe jugar uno es el modo clásico es el modo clásico que te va a ser un supermercado al box o donde quieras y te compras las cartitas y ya la librería no gracias gracias no no si yo te toca como a ti como un poquito bueno pero le cambié el color una persona y no pongan azul no pongan azul porque gana rosa no pongan como sabes que tengo porque puse el verde y si no hubiera ganado yo puse el verde el que cambió color azul y la mira pone azul a normal y buena candy buena está bien está bien que se lo está buscando está buscando y ese gato y no te lo tomes personal por favor está bien está bien no está bien está bien está bien ahorita remonta no se preocupe por mí la candida candy si lo sabe y mira me bloquean la pendeja o no abuela voy a dar a ser bueno m en en la mina mira cómo se llena de casos porque prefiere contestar que juega con nosotros mira decepción y eso en que afecta a mi gran experiencia granja de hierro compañero granja de hierro experiencia y huevo que te da experiencia de hierro de experiencia hierro no pero no así mejor por eso que me no 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 chompa que le pareció estamos amarilla para que no gane por una amarilla amarilla y le quito hijo de tu pinche madre mete a la verga rostez y la candy que le hace caso a marido marido es que entiende no lo hice por él lo hice por mí mira mira cómo gana mira oye qué te crees para la c y la o es que no sé cuál es la cela para albert no no sé la cela o el cero para para seleccionar directamente en vez que no sé cuál porque a veces te tira la u o el cero o la o la c no puede cambiar de pinche color en serio amar el color amarillo está chido la madre no cambien de color por fin hola 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 a mí ya me dieron una cápsula por favor bueno bueno no te había enviado en ningún más 2 a ti y lo sabes la tradición es saber jugar y hoy por el que tiene menos disculpas y la prefiere contestar el whatsapp cuando seguimos siendo amigos también la dirección con rojo y le pongo las cartas también dirección y con rojo no lo pongan rojo no pongan rojo gracias vamos son tontos vamos 190 puntaco hasta la próxima